Vamos a ver Para hacer la integral De coseno cuadrado de X Tienes que tener en cuenta la siguiente identidad Que te la tienes que saber Que si no, estás muerto, no lo puedes hacer Coseno cuadrado de X es uno más Coseno de 2X partido de 2 Y punto pelota Entonces la integral que tenemos que hacer realmente es esta Que es una integral chorra Pues te queda La integral de un medio Que es X partido de 2 Y ahora te quedaría La integral Bueno, voy a poner un medio Por la integral del coseno de 2X ¿Cuánto vale esa integral? Ahora hay que tener la derivada de esto por aquí De 2X Que es 2 Ahora hay que meter un 2 aquí Y un medio por aquí fuera Otro un medio Y ya está Esto sería Seno de 2X Ya está Fíjate tú que tontería Del follón que hemos ligado antes Y ya por hoy Y ya por hoy